Hay personas que marcan tu vida para siempre. Os dejo con Isabel Allende. Cuando estás en la cima de la gloria, no esperas azotarte contra el suelo. He visto de todo en la vida, de todo. Cometí un error, pero ellos me obligaron a pagarlo demasiado caro. Si llevaron a mi hijo de cinco años, no sabemos nada de él. Sea quien sea quien tiene a Mateo, lo vamos a encontrar. Ayúdame. Si lo único que me falta a mí es un amor. Y aquel día no se olvida. ¡Guau! Este supera en todos los demás realities que se hayan visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos!